Hola, soy Leo Harley. Mira, tengo que deciros una cosa. Si tienes una cafetería, una cafetería, te apuntas en operacioncafé.org para colaborar en la Operación Café. Esto es una maravilla, que esto es acción contra el hambre, para ayudar a gente que lo necesita. Es muy sencillito, te apuntas ahí y vas a destinar un poquito de cada café que consumen tus clientes para esta ayuda. Y luego, si te vas a tomar un cafetito tú, como usuario, como gente que habitualmente te toma el cafelito con los amigos y con la familia, pues lo mismo, con cada café, mira, una pequeña cantidad. Y es muy fácil saber dónde puedes tomar este café solidario. operacioncafé.org Verás la cafetería donde puedes hacerlo, seguro que tienes alguna cerca de casa. Vamos a lograr que esto crezca porque cada año va a más. Venga, tómate ese cafetito cargado de solidaridad. No lo olvides, mira, ahí tienes atrás. Míralo, míralo.